Y cuantos se van de la distrupa en la playa, arriba esa mano que dice All right Chica, pincanse los tacones y un vestidito corto para evitar complicaciones Debajo lobo elemental, un hilo de caliño, escute que resalten los melones All right Banda, arranque los motores, talla sencilla pero fina por el que irán Señores, palarico, no vamos, que suene lo capón y que no se le quede el culer Ni lo que tendones Esta noche, pasa una noche loca, trago sin la roca, humo boca a boca Un poco de todo pero nadie se desboca, como loco drogadicto pero sin la coca Van a mochandón, nubo y don peliñón, VIP, que va lo mío eso aguardiente y rum En mi mesa, cubetazo de cerveza y todo, todo se me sube a la cabeza Esta noche mami, disco en playa, disco en playa, disco en disque, disco en playa Un feeling, la pasamos chilling, debajo del traje nena, pónganse el bikini Esta noche mami, disco en playa, disco en playa, disco en disque, disco en playa Un feeling, la pasamos chilling, debajo del traje nena, pónganse el bikini All right Vamos a ir a la playa Playa No, 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 no